El Instituto Nacional Electoral en Veracruz ha atendido a un millón de veracruzanas y veracruzanos desde septiembre del 2023 a la fecha en sus diferentes módulos. Entre inscripciones, cambio de domicilio, corrección de datos, entre otros, explicó Sergio Vera Olvera, vocal de Registro Federal de Electores del INE. Lo que va de la campaña anual intensa, que estamos hablando de septiembre a la fecha, hemos atendido a un millón de veracruzanos que han pasado por los módulos de fotocredencialización, entre inscripciones, cambio de domicilio, corrección de datos, reposiciones por extravío, deterioro. Asimismo, comentó que 79 mil jóvenes solicitaron por primera vez su credencial de elector. Dio conocer que se tienen más cambios de domicilio a otras entidades, por lo que hay dos millones de veracruzanos nacidos en Veracruz que tienen credencial en otra entidad federativa. En Veracruz existen 800 mil personas que no nacieron en Veracruz, pero existen dos millones de veracruzanos nacidos en Veracruz que tienen credencial en otra entidad federativa. Esto nos ubica, bueno, que la movilidad poblacional del estado de Veracruz es muy alta. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.